Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de un heiho que se llama de Ran Geki no Heiho. Ran viene de Arashi, que significa tormenta, y Geki significa opuesto, invertido. Sería el mismo Kanji de Gyaku. De esta forma se diría algo como opuesto, oponerse, oposición a lo que sería la tormenta. Entonces, de una forma u otra van a haber movimientos que por parte de Buke van a realizarse de ataque, que nosotros siempre vamos a oponernos a esa tormenta que viene a través de cortes, de acciones que van a ir justo en lateral. Este heiho se utilizó originalmente para ser empleado tanto con Mago Yari como con Naginata. Estamos hablando, por tanto, de armas de hasta, armas largas. Porque las armas largas permitían que esos movimientos en lateral generar diferentes ángulos, diferentes situaciones que caracterizaban, por ello, esta forma concreta de defenderse, esta forma concreta de heiho. Por tanto, ahora vamos a ir aplicando y vamos a ir desgranando cada uno de los detalles que vamos a entender de este heiho. Entonces, por ello, en un primer momento, nos colocamos en Ryaku Jumonji no Kamae. Cuando nos ataca el oponente con un Mako muy violento, vamos a ir al lateral, cogiendo, en el movimiento en Kairu, de acuerdo, el costado, el Do, del oponente. De la misma forma podríamos hacerlo, tanto sería en el cuello, aquí podríamos hacerlo, en así o quizá, aquí, en el momento, en Kairu va a ir al suelo, para luego hacerlo. De la misma forma se puede realizar en la misma situación al otro lado, cuando nos atacan. Kubi, Do, Kushi, así, en la pierna de atrás, así, en la pierna de adelante. Todos esos movimientos serían característicos de ser aplicados con Mako Yari. La característica, en el caso de la narinata, serían cortes. En lugar de movimientos en Kairu, movimientos que irían de lado, serían movimientos de corte, sería Ichimon Jigiri, realizados con la narinata para cortar tanto cuello, cortar tanto el costado, la pierna, aunque eran muy característico y muy específico de ser aplicados sobre los brazos. Por ello tenemos formas que después fueron adaptadas, fueron estudiadas, cuando en lugar de ser aplicado con la Mago Yari, eran aplicados con una Shinken, con una Katana. De esta forma, con permiso, cuando el oponente nos va a realizar un Mako, estamos envainados, estaríamos hablando de una práctica. Yai Jutsu haría, cuando nos atacan en Mako, desde aquí, haciéndolo muy lento, solo a modo explicativo, realizaríamos el Saiyabiki para realizar el corte, cortando lo que sería la altura del Hiji, el codo, cortando la muñeca, pero de igual forma, cortando el cuerpo para aquí, cortar completamente, cortando el cuello, cortando o bajando la pierna, perdón, lo que sería Hisa, la rodilla, el tobillo. De la misma forma, podríamos aplicarlo por el otro lado, como estamos diciendo, ante ataque de Mako, sacamos, cortamos aquí con los dos brazos sobre Kubi, el codo, Koshi, Hisa, podemos hacerlo en cualquier sentido. Por tanto, vemos que los Keiho, de una forma u otra, pueden ser aplicados siguiendo la misma lógica, los mismos principios, a diferentes situaciones, a diferentes contextos y ser aplicados con diferentes armas. Lo mismo podría ser aplicado con Tantou, podría ser aplicado con Tambou, aunque, como vemos, aplica concretamente, originalmente, lo que serían armas largas, armas de Asta, estamos hablando de Naginata o Mago Yari, para hacer sus movimientos largos que nos permiten, como hemos dicho, oponernos a la tormenta, el ataque que viene hacia nosotros, cortarlos de manera horizontal y de esa forma defendernos. Y, por tanto, de ahí vendría la explicación y, por tanto, la aplicación al resto de armas siguiendo esos mismos principios. Muchas gracias.